Hola, bienvenido, amigo. Estamos aquí como siempre en la emisión de Yonlot Vision, Yonlot IT, que sería en español, una otra visión para un otro IT. Y un saludo especial para los que siempre nos están apoyando y viéndonos y que no son nuestros fanáticos incontencionalmente. Y especialmente también para los haitianos, hermanos y hermanas que están en Chile y en República Dominicana y en la frontera mexicano-estadounidense. Hoy vamos a tocar el tema de la migración haitiana y en tierra chilena, al igual que en México, especialmente en la frontera de México con Estados Unidos, que es Ciudad Juana, Baja California, Tijuana. Y por eso tenemos estos amigos invitados con nosotros, que van a debatir el tema con nosotros. Aquí les presento a mi derecha, tengo la señora Rosa y Diego de Argentina y ella de Chile. Y a mi izquierda tengo a esos dos hermanos de México, Iván internacionalista y activista, y Oscar Revolucionario y músico. Y vamos a empezar con Rosa, que ha trabajado con muchos haitianos sobre el tema de la salud aquí en Chile. Ella es muy reconocida y la comunidad haitiana y está muy agradecida a ella por los servicios y sin precios que ella siempre ha dado a los haitianos. Y señora Rosa, como persona, ¿cómo te cae, cómo ves, cómo entiendes la migración haitiana en Chile? O sea, las compatriotas haitianas que están aquí, ¿cómo entiendes el tema, la llegada? Sí, mira, en Chile hace 20 años prácticamente la comunidad migrante se ha ido sumando a nuestra nación. Ya nosotros somos un pueblo bastante pequeño. Sin embargo, en los últimos dos años hemos tenido una explosión bastante importante respecto de la comunidad haitiana. En mi labor, yo soy trabajadora social y me desempeño en un servicio público de salud. Nosotros nos hemos visto enfrentados a diversos fenómenos y paradigmas que hemos tenido que soslayar por el tema de la migración. Por lo tanto, para nosotros, el equipo público que trabaja en salud en esta comuna, ha sido un desafío súper grande tratar de entregar el servicio que hacemos comúnmente a nuestro con nacional a comunidades que es de otro país. Nos hemos encontrado con choques culturales, nos hemos encontrado con patrones sanitarios distintos a los que nosotros estamos acostumbrados. Por lo tanto, ha sido un crecimiento y una oportunidad para nosotros el tema de la migración. Ok. Pero, ¿usted no cree que la llegada de los compatriotas haitianos aquí tendrá un efecto sobre la economía de Chile? Sí, yo creo que sí tiene un efecto sobre la economía chilena, pero es totalmente positivo porque nuestro país tiene un fenómeno que es bien interesante que se vio en el último censo, sobre todo, que la comunidad de adultos mayores en nosotros creció en un 10% porcentual y la comunidad más joven, menores de 15 años disminuyó en un 10%, por lo tanto, nuestra fuerza laboral está súper desmedrada. Por lo tanto, quienes deberán sostener nuestro país hoy día es súper poca gente. Por lo tanto, la venida de la migración, que es gente joven, que es gente que tiene años de escolaridad mayores que los chilenos, gente que viene a trabajar, gente que viene con intenciones de quedarse y establecerse en un son de trabajo, es un aporte para el país, innegablemente. Por lo tanto, quienes quieren referir, decir que la migración influye negativamente, está basado solamente en desinformación y un desconocimiento pleno de la realidad que existe en nuestro país. Ok. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta sería para el internacionalista Ivan. Ivan, internacionalista y activista. Eres de... De Ciudad Juárez, México. México. Y puedes describirnos la situación generalmente en la frontera de México y Estados Unidos. O sea, estamos hablando, el tema es la migración de los haitianos. Cuando sabemos, hay muchos haitianos que querían cruzar la frontera de México para ingresar a Estados Unidos. Y la mayoría de esos haitianos salieron desde Brasil a pie para hacer esa agricultura. Y puedes describirnos la situación. Bueno, yo creo que primero hay que dar un panorama general de la frontera. La frontera, me gustaría nombrarla en esta ocasión como no solo la frontera de México, sino la frontera de Latinoamérica. Es una frontera cultural, es una frontera en la que chocan dos mundos, ¿verdad? Un mundo latino, un mundo hispano. Chocan con un mundo anglo. Entonces, para ahí es una barrera ya muy grande. La frontera México-Estados Unidos es una frontera multidiversa. Hay muchos problemas, hay muchas situaciones que se encargan de hacer de la dinámica fronteriza pues algo aparte, algo de estudio, algo que tiene que ser entendido como otra realidad. Porque se viven muchas cosas diferentes que no se viven en el interior de los países. O sea, podemos hablar de la frontera México-Estados Unidos como lugar donde llegan muchas personas. Unas ciudades muy cambiantes. Son poblaciones flotantes, muchas de ellas. Llegan los inmigrantes. Hay que entender también la frontera como el último paso, gran paso para cruzar hacia Estados Unidos, hacia ese sueño americano. Los inmigrantes, pues muchas veces llegan ahí con ese sueño, con ese querer superarse. Y se enfrentan, llegan a la frontera y se enfrentan contra una situación que muchas veces no estaban preparados. Sí, increíblemente. Y ahí mismo quería él. ¿Cuál es ahora el mayor desafío de nuestros haitianos, hermanos, compatriotas, que querían cruzar a México, que querían cruzar a Estados Unidos y ahora que ya no se pueden y ahora tienen obligatoriamente que integrarse a la sociedad mexicana? Sí. ¿Y cuáles son los desafíos mayores para esos migrantes haitianos? Mira, llegando un poquito a esa conclusión, los haitianos como movimiento migratorio no es algo nuevo en la frontera. La frontera desde México con Estados Unidos, o en este caso Latinoamérica con Estados Unidos, es una frontera que se enfrenta a esos problemas. Se enfrenta primero a una inmigración interna de mexicanos que intentan cruzar. Muchos de ellos lo consiguen, otros no. Muchos de ellos también se quedan en la frontera, como ha sido el caso de los haitianos. Al igual hay otras nacionalidades que también atraviesan por las mismas situaciones, muchos de ellos centroamericanos, que con su afán de querer cruzar a Estados Unidos, llegan hasta la frontera y por diferentes cuestiones no pueden cruzarlos. Los haitianos ha sido un movimiento que va en esta corriente. Fueron personas que recibieron sus visas de trabajo en Brasil, que se acabó el trabajo en Brasil, que pasaron en situaciones económicas, tuvieron que emigrar buscando esa oportunidad que Estados Unidos, bajo ciertas leyes que ellos tenían, se les estaban dando protección a los haitianos, la comunidad haitiana por todos los eventos que tuvieron, terremotos y los huracanes. Los haitianos vieron esa oportunidad de ir a Estados Unidos y la tomaron. Llegaron, la mayoría de los haitianos en México llegaron a la ciudad de Tijuana. Están concentrados en la parte de Baja California. Porque también era el punto donde Estados Unidos les iba a resolver su situación migratoria. Llegaron alrededor de, tengo entendido, 20 mil haitianos a una ciudad de un millón de personas, un millón y medio más o menos que es Tijuana. También es un efecto un tanto avasallador para la ciudad. O sea, tampoco estaban preparados para eso. Muchos de ellos, en su mayoría, lograron cruzar. Pero en el 2016, con la llegada de Trump, con la llegada de estas nuevas políticas, se detuvo de tajo la inmigración. No solo para los haitianos, para muchas otras nacionalidades. Pero los haitianos, pues se quedaron, son una comunidad muy visible dentro de Tijuana. Porque no eran necesariamente la que estaban acostumbrados. No eran, le digo, no eran mexicanos, no eran centroamericanos. Venían de otros lados. Y se quedaron alrededor de ahorita, hay como unos 3 mil, 3 mil 500. Los haitianos que están ahorita en Tijuana se enfrentan a, yo lo vería como dos situaciones. Una es, primero, estar ya en México, quererse integrar a la sociedad mexicana. La, este, el gobierno mexicano les ha facilitado papeles. Ahorita les, primeramente les da un, una, una visa para que puedan recorrer el país. O sea, una regularización. Ajá. Ellos tienen un mes para recorrer el país, para salir, entrar y salir del país, este, a su conveniencia. Una vez cumplido eso, ellos tienen la oportunidad de poder solicitar, sin mayores problemas, una residencia permanente. Bueno, este, un año, dos años, de acuerdo a lo, a lo que ellos quisieran. Ok. Pero, el reto más bien de los haitianos es decidir, porque eso es lo que ahorita está pasando. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren esperar a recurrir a Estados Unidos? ¿O quieren integrarse a la sociedad mexicana? Algunos de ellos ya lo están haciendo. Digo, ya, este, yo tengo conocimiento de que están abriendo negocios, de que están trabajando. Tengo conocimiento de que ya hay personas que están queriendo integrar a las universidades de California. Pero, y otra pregunta, sin interrumpirte. Y, esos 20.000 haitianos que han llegado en, en México, esos 20.000 que querían cruzar la frontera y México para ir a Estados Unidos. Ahora quiero saber, como que no pudieron, los 20.000 se quedaron en México o... Te comento, son 20.000, en su mayoría pudieron cruzar. Alrededor de ahorita habrá unos, una comunidad de unos 3.500 a 4.000 haitianos viviendo ya permanente en Tijuana, que es la ciudad que se está concentrando. Este, la ciudad, pues también, este, te comento, no, es una ciudad muy grande que de repente lleguen 5.000 personas a vivir a tu comunidad. Ay, Dios, ¿dónde los, dónde los, este, dónde los pongo? Pero, ahorita, lo que las asociaciones o los movimientos que han dado más apoyo han sido religiosos, han sido las comunidades cristianas las que han estado ofreciendo sus espacios, sus terrenos, para que estas comunidades empiecen. Te digo, hay algunos que ya se están integrando y ya están buscando estas oportunidades en las universidades, en los trabajos, este, por ser una frontera, la, las, o la frontera en México-Estados Unidos se caracteriza mucho por tener mucha industria. Estos haitianos están consiguiendo trabajos en estas industrias, industria maquiladora, que son las manufactureras, donde se hacen los diferentes productos para su exportación a Estados Unidos. Entonces, también, este, los haitianos llegaron a una comunidad que no es ajena a la inmigración, eso las ha beneficiado mucho, eso en México y, propiamente, digo, hay, este, reportajes periodísticos que dan cuenta de esto. Los haitianos están siendo bienvenidos, están siendo bien recibidos, pero también tiene que ver mucho porque la comunidad fronteriza es una comunidad que está muy ligada a la migración. Este, es muy sensible a estos temas. Si bien, este, las redes de apoyo a las comunidades no son de exenciones, no son perfectas, no alcanzan para todos, pero sí, este, yo te puedo decir, o sea, en caso personal, por ejemplo, yo soy de Ciudad Juárez, pero, pues, todos, mi familia no es de Ciudad Juárez, es una, son personas que fueron a emigrar también para allá. Y has hablado de ellos están trabajando en las empresas de manufactura, estos, y, ¿cómo es el tema, el salario mínimo en México? O sea, esos haitianos que están trabajando tienen un sueldo digno de lo que ellos hacen o están, lo que podríamos llamar, más o menos, el mercado negro, que son personas que están trabajando, pero que están, como, más o menos, en una situación difícil, que tienen que sobrevivir y le pagan, o sea, le pagan lo que quieran, o a una ley, o ellos tienen un derecho, o tienen un, 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 un. Una instancia, o una institución que, que está acechando que vean que esas personas que están trabajando, si se le han pagado, y se le han pagado bien, según lo que hacen, o, y no sé si estás atento, y si nos puedes ubicar, ¿no? Mira, este, si una persona, independientemente de si es una nacionalidad, tiene los papeles para trabajar en una empresa, se le va a pagar de acuerdo a lo que se le paga la ley, ya es otro tema si alcanza o no alcanza para lo que necesite. Bueno, esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero una vez que la sociedad haitiana, o que los haitianos, en este caso... Pero, mira, disculpe, como activista, como activista... Ahí te voy, ahí te voy, hermano. No, no, escúchame, como activista, quiero que sepas y que entiendan, y aquí todo el mundo también lo entiende, o sea, no es el tema de la nacionalidad, o sea, haitiano, podría ser africano, podría ser chileno, o sea, es un defecto del ser humano. El ser humano, al no, no eres del territorio que estás ahora, siempre, por ejemplo, hay un dicho que dice, los hombres son iguales en toda parte del mundo, igual en el sentido, hay personas que siempre aprovechan las inmigraciones de extranjeros, porque en este tema, cuando me estás contestando, me dices si la persona tiene el papel, pero yo, porque ahorita voy en este tema, esa pregunta con Rosa, pero quiero, me entiendes, que nos dice, porque para el público que nos está escuchando, y todo el mundo que nos está escuchando, más o menos independiente de su nacionalidad, sabe, cuando uno no está en su país, y la situación es, no digo complicado, pero no es tan fácil, a veces la persona ve que si no tienes papel, y si vienes de un país como Haití, donde la diplomacia haitiana está muy débil, o sea, Haití, o sea, el Estado, no estoy hablando justamente del gobierno actual, el Estado no protege a sus ciudadanos afuera, o sea, el inmigrante haitiano, que sea en Chile, que sea en México, o sea, está dejando por su propia cuenta, donde el gobierno y el Estado de su país no le ayuda, y entonces, eso se le hace más vulnerable, para que los demás se aprovechen de ello, igual en el tema de México, o también de Chile, y hubo mucho problema con los haitianos, pero en ningún momento ha escuchado el embajador, o la embajada, que sea la embajada de Haití en Chile, o el embajador, o la embajada de Haití en México, sale una nota, o dice al haitiano, mira cómo vamos a apoyarle, mira cómo vamos a acompañarlo, y entonces, me refiero a eso, o sea, no estoy diciendo que, o sea, no es personalmente, tú como mexicano, no, que los mexicanos aprovechan, o tú como chilena, que los chilenos aprovechan, pero es más, quiero que el gobierno, el Estado de Haití, se hace cargo de sus ciudadanos estando afuera, porque si el Estado, el gobierno de Haití, el mismo nos encarga de acompañar a sus ciudadanos afuera, y entonces, mucho menos tenemos el derecho a reclamarle a los ciudadanos de este país, del tratamiento que le están dando a los haitianos, y entonces, es por eso que me refiero, yo sé que, eso, te hago la pregunta, pero son cosas que yo sé, lo he visto en México, o lo he visto también en Chile, y hay muchas personas, y son haitianos la mayoría del tiempo, que están trabajando, que están trabajando, y están cobrando, tres veces mínimo, de lo que deberían cobrar.